Un farolito que parpadea, un vado y viejo sobre tu esquina, haciendo alarde que te ilumina, tal vez murmura, ¿por qué llorar? Diez arbolitos como un rosario, rotos al paso del cruel invierno, solo vigilan, fieles y tiernos, tus noches tristes de inmensa paz. Callejón, a los dos bandió el vecino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente, y a dónde voy yo no sé. Como a mí también te sangra una herida, a vos la urbe te olvida, y ella ha olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Cuando el rocío moja tu falda, tu amarga pena lloras por ella, como mi vida no tenés huella, y nunca un carro surcó tu mar. Callejón, solo en las noches de clara luna, una pareja viene a arrollarse, y al despedirse suele dejarte, besos sonoros como el cristal. Callejón, a los dos bandió el vecino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente, y a dónde voy yo no sé. Como a mí también te sangra una herida, a vos la urbe te olvida, y ella ha olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor.